Pues una orientación, canalizar ese tipo de, o esas diferencias de intereses que van a estar presentes aquí o en otros, pero es preocupante que también de una u otra manera en términos de imagen, este tipo de diferencias salgan a luz, porque erosionan de una u otra manera la, ¿cómo se llama?, la imagen del gobierno. Miguel Ángel, el presidente Otto Pérez Molina, entonces candidato, pues llega con una expectativa y con un ofrecimiento de campaña fuerte, el tema de la mano dura. ¿Qué hemos podido ver del principio 14 de enero para acá? ¿Hay un cambio sensible o sustancial en el tema de seguridad? ¿Cuál pudiese ser el análisis en cuanto a las líneas de seguridad y políticas que ha implementado este gobierno? Bueno, mira, aquí de vuelta estamos ante este tema recurrente de que los partidos en campaña ofrecen un montón de cosas, se comprometen a muchas más, pero en la práctica es muy difícil que lo puedan cumplir. Y en este caso el eslogan de mano dura no parece que sea el más adecuado para juzgar las políticas de seguridad en un país como Guatemala. Sí, sobre todo porque desde hace mucho tiempo amplios sectores sociales, amplios grupos de analistas, corrientes y demás, plantean que la seguridad tiene que ser sobre todo preventiva y no pensar en reacciones represivas en ningún caso. Y aquí me parece que es en donde la consigna inicial no va a funcionar. Y nunca va a funcionar en Guatemala porque siempre va a haber un amplio consenso en cuanto a que no se implementen políticas represivas en ningún caso. Claro, una cosa es el tema de golpear a los grupos delincuenciales y esto, pero para eso hay inteligencia. Dejémonos de pensar en qué va a ser la mano dura, no, sino simplemente inteligencia que tiene grupos que actúan y que esto es lo que resuelve estos problemas. Desde la perspectiva de otros sectores que me parece y es importante analizar, está todo el tema de los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales con demandas acumuladas y para ello no hay ninguna posibilidad de que sea la mano dura. Porque eso nos haría desembocar en un régimen represivo que yo creo que ni el presidente ni sus adjuntos están dispuestos a empujar. Pero si no hay políticas públicas que aborden los temas sociales, seguramente vamos a ir a ingobernabilidad y eso creo que no se puede resolver con mano dura. La ingobernabilidad no se resuelve con mano dura. La ingobernabilidad se resuelve con políticas sociales, con inversión social, con arreglo, con diálogo. Y en el caso guatemalteco me parece que eso es lo que está faltando y bastante. Hablemos ahora también de la figura polémica que ha recibido muchísimas críticas, que es el Congreso de la República, que en su mayoría está conformada por integrantes del Partido Patriota. Una de las actuaciones mayormente criticadas fue la aprobación de la Ley de Actualizaciones Tributarias, o LAC, como comúnmente se le conoce, que le llegó a pegar al grosor de la población. Y que como platicábamos fuera de cámaras con Mario, habría sido todo el sector que en su mayoría votó por el Partido Patriota en la segunda vuelta, o algunos en sus inicios. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Será que esto corresponde también a una de las decisiones del Partido Patriota, como en otros temas que han sido únicamente arrebatadas, no han sido estudiadas, analizadas, y que van paralelamente estudiadas o están siendo analizadas con otros temas que son iguales de trascendentales o que deberían de ocupar mucho? ¿Será que estamos viendo que en este momento el gobierno está abarcando mucho, pero apretando poco? Bueno, yo creo que efectivamente uno de los temas donde el Ejecutivo ha tenido dificultades, viéndolo de manera institucional, en términos de coordinación, en términos de relaciones, precisamente con el Congreso de la República. Dos de las principales funciones del Congreso de la República, pues una es la de fiscalizar a través de interpelaciones, citaciones a ministros y otros mecanismos, y la otra es legislar. Encontrar un balance entre estas dos, en algunos casos, las seis legislaturas anteriores nos han mostrado diferentes experiencias. Lo que vimos en un inicio fue una...